Bueno, hola, estamos aquí en Retro Trainer y os vengo a traer lo nuevo de Pokémon, concretamente Pokémon Negro 2 porque quiero jugar al negro 2 primero antes que al blanco, no sé por qué Os dejo ver la intro Pues bueno, al menos es diferente de la otra El diferente es la de Blanco y Negro 1 Al menos eso sí que ha cambiado, vamos a ver si es tan diferente de lo que dicen porque no me fío mucho Tiene pinta de ser mucho más guapo que Blanco y Negro 1 Pero yo aquí lo entiendo todo, se supone Bienvenido al mundo Pokémon, este es mi Pokémon chulo Y tú, ¿cómo te llamas? Es un chico y una chica, lo ves siempre de todos los juegos de Pokémon Es un chico y una chica, la chica es bastante guapa como siempre y el chico es un poco desgraciado No salió muy guapo, pero bueno, que no se diga Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo... yo qué sé, tío, cómo me llamo Uy, me llamo a un Manolo, tío, yo qué sé Vamos a llamarnos Game, yo qué sé Con 5 letras no cabe nada, tío, Mario No quiero ser Mario Sí, yo soy Game, tío Y este es tu rival, y has sido tu amigo desde que eras pequeño Vale Pues te vas a llamar Te vas a llamar Pues si eres mi rival, pues tío, cómo te vas a llamar Se llama rival, pues claro, tío Game Big Game, mierda, he perdido Vale, venga Déjame jugar, quiero empezar a jugar Vale Summer, bueno, pues lo he adivinado, estamos en verano Vacaciones El primer pueblo, por lo que parece, también es diferente De... Respecto a las anteriores ediciones Es que... bueno, claro, porque creo que no están en el mismo sitio del mapa Es otro pueblo del mapa, no es... no es el... no es el primer pueblo de Blanco y Negro Es un pueblo que se han inventado ahí, que ha parecido nuevo Que lo han inventado en 3 años el pueblo No ha estado, pero como han pasado 3 años desde Blanco y Negro, Blanco y Negro 2, pues han tenido el tiempo de crearlo en 3 años el pueblo Así de rápido, tiene ayuntamiento y... ah, no, es un gimnasio, creo Centro Pokémon, la primera vez en cualquier edición que hemos visto Centro Pokémon en... de la primera ciudad Y aquí hay una mujer Que... es hermina, no había, creo Y mueve la cabeza, además, mira Qué graciosa ella Uy, ¿por qué se ha hecho de noche? Bueno, no sé ¿Ves? Mueve la cabeza, qué gracia Ojalá pudiera hacer yo también eso con el personaje, pero seguro que no se puede Oh, oh Interesante, ¿alguien me llama al móvil? A lo mejor es mi madre, ¿no? Quizás Puede ser, depende Supongo que está en mi casa, claro Y abre sin llaves, ni nada, hombre Pues no es mi madre, lo que si no es una cabrona Sí, 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 no te equivocan a nadie Best game Ahí estoy aquí yo Y durmo aquí, no tengo habitación A ver si hay una poción aquí o algo Ah, no sé Vale Ay, tengo unas zapatillas, no tenéis en las zapatillas Vale ¿Qué cojones? Quiero coger esto Porque tiene algo encima de la cama Pues no, vale Hay una Wii, que aún no es una Wii U Qué pena Sí, yes, mamá, yes Yes, yes Así que quieres ir a recorrer aventuras Sí, sí, sí Sí, dos aventuras Entiendo todo Sí, pues serás campeón de la Liga Pokémon Y ganarás 8 gimnasios Y como en todas las generaciones Y conseguirás un equipo de 6 Pokémon Y completarás la Pokédex Sí Yes, yes Todo, sí Gracias, mamá Tengo 10 años Y me voy de casa Adiós Uh, qué chula la figura esta de Darumaka este Y una Noria de Pokémon aquí Qué graciosilla ella Qué buena decoración Ay, qué chulo el pueblo Hay un río que habla algún objeto secreto por ahí abajo, me imagino A ver Este tío no sé qué le pasa No voy a hablar porque está en Japón A ver esta casa que es lo que hay Voy a investigar un poco ¿Ves? Esta casa es el que tiene empezado arriba Y tiene como Ah, no ¿Y esta mujer? A fregar A fregar, mujer Ahí, ahí Tú frega, tú frega Qué, qué Qué sexista, ¿no? El Pokémon este Madre mía Tiene una mujer ahí fregando Los abuelos aquí están tranquilos Madre mía A ver Game Ah, mira Ahí está el rival con Su sobrina Hija Novia Pederasta No lo sabemos todavía Esperemos a la producción Oh, debe ser la hermana Supongo Porque si no No se cante con esa niña tan pequeña Sí, sí, sí Quiero un Pokémon, tío Quiero conseguir ver Pokémon Venga Tira para arriba ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? Oh, ¿ah, me sigues? Ah, genial Vamos Es un poco gai ¿Qué puedo hablar? Sí No Bueno, no sé qué ha pasado Con la capturadora Que se ha Se ha estropeado El juego Se ha quedado como colgado Perdón Ahora Ya podemos seguir Se hemos quedado con el rival Persiguiéndonos Y bueno Aquí como un gimnasio Y por lo que parece El niño no nos quiere dejar entrar Porque claro Vamos a ir Pokémon Y claro Es muy heavy Tengo el Pokémon Que joder, tío Déjame entrar donde quiero Es mi madre, tío Este niño A ver el pueblo Que más bien Vamos a investigar un poco Esto es por donde estaba mi casa No sé Por aquí he venido Hago cosas más raras No hay nada No, en este pueblo No Se sale por arriba Creo que sí Por ahí arriba se sale Y por aquí Deben darnos el primer Pokémon En teoría A ver Por lo que se viene el trailer ese Del anime Y como siempre El rival cogerá Al Pokémon que nos venza Porque sí Qué chulo Qué chulo el artistas Luego nunca podremos ir ahí Que ese sitio está prohibido Muy bonito Pero no podemos ir Gracias A lo mejor el Black y White 3 Bueno, mira Aquí está Belle Que es 3 años más adulta Está más potente Tiene que tener 13 años ya Claro Ya es una tía pues seria Me quiero dar un Pokémon ya De una vez por favor Ah sí, mira, mira En otro lado Vamos a ver Qué hay aquí Tepic Oshawott Y Snivy Pues como en Pokémon negro Cogí a Snivy Esta vez Voy a coger a Oshawott Sí Quiero un Oshawott Gracias tío Un mote para Oshawott Sí Vamos a ver Un mote para Oshawott Ya me he prendido la canción y todo Blue Sí, blue Como el mar Como el mar azul Venga Claro que sí ¡Oh! Un Pokédex Como me decían en la salida Sí, conseguiré herrapar los 700 Pokémon que me estás diciendo en la tarde ¿Y tú qué? ¡Oh! Así que has cogido a Oshawott Pues ahora cogeré al Pokémon que te gane Guajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Eso es lo que está diciendo Jajaja Venga, niño, que sé que quieres coger el Snivy que es un tramposo Ah, pídalo Venga A lo mejor no A lo mejor Quiero ser fuerte y coger el que le gano yo Y por eso están todos flipando aquí A lo mejor está pidiendo Mewtwo y dice que no se puede Que es hack Hack total ¡Tú! ¡Pú! Flipadísimo Me ha dado Mewtwo seguro ¡Oh! Nueva canción de rival Game versus rival Chao Venga, venga, que tengo un Tepic, que tengo un Tepic Bah Imbécil ¡Venga, ante Blue! Pues nada Vamos a hacerle El que supone que es la caja Porque como aquí no se ve nada A la... La espadita, ¿no? No, si Aún voy a perder el primer combate de este puro juego Ya verás Pues se me va a ganar Como no haga el tonto ya un... Gruñido o una mierda de esas que hacen siempre Pues algo que va a hacer Gruñido, grñido, 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 grñido Qué tonto ¿Pero qué lo hacen? Si sabe que voy a ganarme Ya seguro que no lo gano yo, ya verás ¡Oh sí! ¡Oh sí! Muere, Snivy, que mierda Se... Game consiguió 500 monedas Para comprar dos Pokéboles y medio Qué triste es haberse precio de los Pokéboles Vale Pues bueno, yo creo que De momento lo voy a dejar aquí Y si queréis más vídeos Pues eso Dadle a like Suscribiros Y seguir subiendo vídeos de Pokémon Blanco y Negro 2 Así que nada Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.